Bueno, entonces estamos en nuestro bloque estelar cumpliendo con esta entrevista que la veníamos difundiendo, donde pudimos conseguir y lo agradecemos mucho al padre Rafael de Blanco que esté compartiendo con nosotros esta mañana una reflexión, un intercambio con respecto a la realidad que nos toca vivir y creemos que es muy importante escuchar la voz de alguien que no solo tiene sus convicciones sino que pone el cuerpo para defenderlas. ¿Cómo está padre Rafael? Muy buenos días, un gran saludo a toda tu audiencia y un placer comunicarme con ustedes. Gracias padre, gracias. La verdad que para nosotros también es un honor inmenso poder compartir con usted esta entrevista. Así es, así es. Bien, mire, vamos a empezar un poco respecto al marco que nosotros entendemos, el marco social, el marco epocal si se quiere, la actualidad, donde nosotros claramente vemos que a partir de la posmodernidad podríamos decir, esta nueva ola, oleada de pensamiento que muchas veces no surge en nuestro suelo sino que tiene que ver con pensamientos que vienen de afuera, de Europa, de Norteamérica, que vienen a desbaratar nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que vienen a, no solamente a desbaratar, porque si bien todo tiene un cambio, todo tiene una transformación, esto viene muchas veces a violentar nuestras creencias, nuestros principios ordenadores, con los cuales nosotros queremos vivir de una manera feliz, de una manera en comunidad. Y vemos que estas olas de pensamiento que destruyen los valores, que destruyen los principios, hoy están de alguna manera perdiendo esa hegemonía, aunque parezca raro lo que le diga, como la posmodernidad vino a matar a todos los valores, a la verdad, el bien, la justicia, a Dios, la patria, al pueblo, ya quedó sin nada para matar. Y entonces como que vemos que ahora es el momento para volver a restaurar nuestros valores. Y vemos que los sectores religiosos son un lugar para llevar adelante esa restauración de los principios y valores. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, la opinión mía es, claramente estamos en una instancia que es coyuntural y que la pandemia claramente ha exigido, digamos, un replantamiento a fondo de nuestra visión del hombre. Creo que está en crisis, digamos, el concepto de humanidad, de sociedad, que veníamos claramente trayéndolo desde hace mucho tiempo, digamos, un concepto demasiado materializado. Es decir, la consideración de un ser humano o materia sin su comprensión, digamos, integral de polvo y luz, diríamos, ¿no? Somos materia, pero somos también polvo y somos cuerpo y somos alma, somos cuerpo y espíritu. Entonces me parece que desde hace siglos esta exacerbación que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías y del mundo de la ciencia y de las investigaciones, ha puesto como el estrés en la consideración del ser humano solo desde el punto de vista de lo material y eso ciertamente ha acarreado lo que vos llamás como esta pérdida de valores que yo, digamos, considero es una pérdida del sentido de la trascendencia, una pérdida del sentido hondo y profundo de lo que es el ser humano, la razón más profunda de su ser, ¿no es cierto? Y en este sentido, entonces, claramente nos encontramos en un momento coyuntural, me parece, de cambios, de transformaciones, en la que me parece que, digamos, quienes tenemos responsabilidades de educar, tenemos que apuntar no solamente a la recuperación de valores, porque yo creo que también tenemos que situarnos frente a un nuevo contexto de nuevos valores, ¿no es cierto?, y que tienen que ver, digamos, justamente con esa ampliación del conocimiento y de la investigación y de la ciencia y de la tecnología y de las comunicaciones que hace verdaderamente que el concepto de hombre que nosotros manejábamos hace 20 años atrás sea absolutamente muy distinto a este y que tiene que ver con la comunicación, digamos, la interacción, ¿no?, digamos, donde hoy es mucho más accesible, es decir, el mundo está claramente disponible a nuestros pies por los medios de comunicación masivo y las nuevas tecnologías, y eso debe reperfilarnos seguramente, ¿no?, la nueva manera de ser, de vivir, de relacionarnos y de educar, sobre todo a las generaciones jóvenes. Excelente, padre, la verdad que coincido con usted que en estos tiempos, de replantearnos qué va a ser el educar, qué sentido va a tener la educación, es una tarea que nos debemos como comunidad en conjunto, clarificar, clarificar porque, digamos, son tiempos de cambios profundos y bueno, y ahí solamente, no clarificar solamente la misión de la educación, sino la misión sociocomunitaria que tenemos todos los individuos que componen una comunidad. Fíjese que en estos tiempos donde se replantean los fundamentos filosóficos de qué es el hombre, también viene aparejado de un proceso social y comunitario de deterioro de todo lo que tenga que ver con los principios y valores organizadores, pero que, eso en el ámbito espiritual, pero en el material vemos la pobreza, los hacinamientos, la falta de respuesta que pongan en el centro de nuevo a la dignidad de las personas por parte de los que se encargan de armar un proyecto que nos convoque y nos contenga a todos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la visión de los cristianos en la restauración de los sociocomunitarios? Bueno, ciertamente, digamos, nos enfrentamos a una, a una, ¿cómo diríamos? Es cierto lo que decís, que hay, digamos, una corporación, un mundo, que podríamos llamar de clases privilegiadas o de sectores de poder que no van a admitir, digamos, ninguna transformación, ningún cambio en la sociedad, porque claramente el estatus quo en el que vive y que es de privilegio es el que les conviene y entonces, este, buscarán de todas maneras, no solamente sostenerlo, sino potenciarlo, ¿no es cierto? Y eso a veces va en desmedro, claramente, de la comunidad, porque se anteponen intereses como muy perversos, muy mezquinos, ¿no es cierto? Claro. Que tienen que ver, obviamente, con el sostenimiento de esos privilegios. Entonces, hay claramente, digamos, una tensión en el mundo con estos sectores de poder y estas corporaciones que, en el intento de potenciar, digamos, ese, 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 ¿cómo diríamos? Ese nivel de privilegio en el que siempre vivieron y en el que quieren seguir viviendo, harán de todo, digamos, por la destrucción de todo aquello que se oponga al sostenimiento de esos privilegios. Entonces, esta cultura, digamos, capitalista, extrema, comunismo extremo, consumismo, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Digamos, hay claramente estrategias de propaganda para ser cada vez más dócil al ser humano y someterlo, digamos, a esta, ¿cómo diríamos?, conducta sin criterio, sin discernimiento y entonces animalitos que simplemente nos dejamos atrapar por la propaganda. Manejan ellos muy bien, digamos, las necesidades básicas del ser humano y sobre eso trabajan. Y es allí donde, entonces, claramente, el protagonismo de la comunidad, yo creo que de la familia, creo que de los sectores de la educación, por supuesto, de las iglesias, deben trabajar por, digamos, no solamente, creo que ya estamos a un nivel de recuperación de la conciencia cristiana, de valores y de humanidad, ¿no es cierto?, y que tiene que ver, entonces, con un ser humano que sea capaz de crecer con esta conciencia social, ¿no es cierto?, de compromiso social, de sensibilidad social, especialmente con los pobres, ¿no es cierto?, y una conciencia también de humanidad, ¿no es cierto?, que lo ayude, por supuesto, que lo ayude, digamos, a discernir a la hora de elegir lo que quiere hacer, lo que quiere tener, lo que quiere hacer con su vida, ¿no es cierto?, y claramente, digamos, la familia, las iglesias, los organismos de bien de la sociedad deben trabajar por la custodia, justamente, digamos, de los individuos para que no caigan, justamente, en esta espiral de mundo globalizado, sin conciencia, sin valores, sin criterios, el concepto como de rebaño, ¿no?, de todos son como arreados hacia un mismo lugar, de una manera absolutamente irracional. Clarísimo, clarísimo. Fíjense que, volviendo a una de las primeras consignas que yo le había presentado, el otro día estuve hablando con un compañero que es de la línea protestante, que es un salteño, que es profesor en filosofía muy preparado, y me estaba diciendo lo siguiente, yo lo quiero transmitir con usted, porque, de alguna manera, nosotros también nos movemos un poco, si se quiere, en el ámbito académico, yo creo que ustedes también tienen una formación muy profunda en teología, en filosofía, y me decía este compañero sarteño, le mando un saludo a Jonathan Ramos, que en un tiempo donde la postmodernidad líquida, o sea, esta destrucción de todos los valores, había matado todo, había destruido todos los principios y valores, hoy ya quedaba sin elementos para dar respuesta a la humanidad. Entonces, necesariamente, el ámbito académico empieza a resurgir en lo que denominaríamos el realismo, el realismo fundacional de nuevos principios y valores, lo que usted había dicho. Y que ahí, necesariamente, íbamos a entrar en una tensión entre el realismo tomista y el realismo positivista. Y fíjese que, fíjese lo importante de esto, porque él lo presenta como una regresión, digamos, que hace el pensamiento premoderno, pero que esa premodernidad, donde el sujeto es el diosado, esa premodernidad, o sea, volver a Dios, volver a Dios, va a ser lo postcontemporáneo. Esa vuelta al realismo va a ser la actualidad que vamos a ver ahora, porque necesitamos volver a sentar las bases por las cuales vamos a generar nuestra comunidad. Y fíjese que, ¿en qué contexto se da eso de la misión de la restauración de los principios de Evaloré? En el contexto donde el Papa Francisco dice, estamos transitando la Tercera Guerra Mundial en cuotas. O sea, el escenario se ve que es muy complejo, pero que nosotros, de alguna manera, tenemos que operar. Y nosotros, del campo intelectual, del campo filosófico, en estos lugares de la radio, los sectores religiosos, que yo vuelvo a insistir, agradezco un montón, que usted lo esté acompañando ahora, creo que estamos coincidiendo en esta visión, en esta idea, ¿no? Cierto, cierto, sí, sí, sí. Sí, digamos, es un poco lo que cuando vos hablabas, digamos, de la visión tomista, la visión positiva, ese es el conflicto, ¿no? Claramente ha habido, a lo largo de los siglos, estamos hablando de siglos, de historia, de procesos que arrancan, con el iluminismo, que arrancan, digamos, ¿no es cierto?, con la exaltación de la ciencia como Dios, así como se define el positivismo, ¿no es cierto?, esta ruptura que ha habido entre justamente el sentido de la fe, el sentido de la trascendencia, en la que, digamos, no estamos en una cuestión de ciencia versus fe, inmanencia versus trascendencia, objetividad versus sugerididad, me parece que se trata de un trabajo que logre, digamos, un perfecto equilibrio, como lo ha hecho claramente Santo Tomás, entre la razón y la fe, ¿no es cierto?, porque el sentido de trascendencia y el sentido de fe es algo innato en el hombre, digamos, la ciencia nunca podrá suplantar, digamos, las preguntas más hondas y profundas que nacen justamente de la realidad de este ser humano, que trasciende la materia y que lo coloca en un nivel, digamos, de contacto con lo que llama a Dios o con su experiencia espiritual, ¿no es cierto?, y me parece que justamente el trabajo que corresponde hacer es un trabajo de diálogo, de diálogo, ¿no?, con una apertura neta hacia lo plural, porque claramente el concepto de iglesia, el concepto de fe, el concepto de cristianismo, digamos, tiene que ser de alguna manera reinterpretado a la luz del presente, ¿no es cierto?, por supuesto que nosotros tenemos verdades fundamentales que son innegociables y que son absolutamente objetivas, pero digo, frente a un mundo tan complejo, tan plural, un mundo también que está tan confuso, me parece que se impone un diálogo que logre este equilibrio entre la fe y lo positivo, ¿no es cierto?, para que, yo creo que, me parece que la idea es siempre arribar a un consenso en el que nos debemos complementar, nadie pretende imponerse sobre nadie, cada uno de sus propios estatus, el estatus de la fe y de la teología camina por sus altas niveles y tiene su propio método y llegará a sus propias conclusiones, y lo mismo la ciencia, pero eso no significa que sean antagónicas, me parece que hay que trabajar en diálogo, hay que trabajar de manera complementaria, porque, digamos, a la verdad se llega por diversos caminos, pero nadie puede pretender tener el absoluto de la verdad. Claro, y nadie puede pretender la destrucción de la verdad, que es lo que nosotros veíamos en estos tiempos, que estamos viendo que hoy está dando unos manotazos de ahogado a estas líneas de destrucción de la verdad, pero que claramente, al no poder dar respuesta de acá en adelante, vuelven los realismos, o sea, existe la verdad. ¿Cómo llegamos a la verdad? Bueno, un método, como usted dice, la fe, otro método de la ciencia, pero que de alguna manera nosotros tenemos que buscar el equilibrio y el punto intermedio, el punto justo, para que nos sirva para la dignidad de todos los seres humanos, yo creo que esa es la misión por ahí que tenemos todos, tanto los científicos que se encuadran dentro del humanismo, por ejemplo, del amor a la humanidad, creo que todos queremos el bien de nuestra especie, el bien de la vida en toda su magnitud. Me parece que eso coincido absolutamente con lo que usted dice. Yo le estaba por preguntar a usted, que fíjese que, bueno, una particularidad le quería comentar, que vivimos lamentablemente hoy, y fíjese cómo se dan esos conflictos, esa anarquía, que yo en algún momento le voy a pedir que usted haga una oración por el pueblo argentino, porque estamos viendo que vienen ciclos de mucha tensión, mucha violencia, de anarquía. Yo quiero que ahora, no ya, pero en algún momento, antes de finalizar, una oración por el pueblo, para que no haya derramamiento de sangre y que podamos conseguir una solución, una salida a toda esta situación, en paz y en paz y en armonía. Por favor, le voy a pedir eso ahora antes de finalizar, pero mientras mantenemos la entrevista, le quería decir, le quería comentar un pensamiento, una reflexión, que yo soy un estudioso del justicialismo, yo me estoy dedicando ahora a estudiar la doctrina social de la Iglesia y sus coincidencias con la doctrina nacional justicialista. Que fíjese que es un pensamiento que surge en el seno de nuestra patria y que viene a marcar una superación de los dos modelos preexistentes, que era el liberalismo materialista y el comunismo materialista. Nosotros marcamos una tercera posición donde poníamos la espiritualidad del pueblo en un lugar supremo que definía el sentido de lo político, de lo económico, de lo cultural. Y planteaba un concepto sumamente actual, sumamente importante en estos tiempos, que es el concepto de comunidad. Pero lo que yo le quería plantear a usted, y que usted me desarrolle una interpretación, Eva Evita, en el libro Mi Mensaje, dice, la religión tiene que enseñar rebeldía, decía. Tiene que enseñar a reivindicar el sentido de la dignidad de la persona porque nos tiene que enseñar que tanto el pobre y el rico son hijos de Dios y que se tiene que mirar de frente y no marcar una... no permitir que un sector sea superior y otro inferior, sino que la religión nos tenía que volver a enseñar que éramos todos iguales, hijos del mismo Dios. Pero en su vez decía que los pueblos... Fíjese, esta frase es tan profunda y quizás usted lo pueda desarrollar muy bien. Dice, los pueblos son eternos y los pueblos se mueven en la dimensión de Dios, están cerca de Dios. Los pueblos son eternos, se mueven en la dirección de Dios, están cerca de Dios. Entonces, ¿qué opina al respecto? ¿Cuál es el valor que tiene un pueblo? El pueblo argentino, el pueblo chaqueño, el pueblo de las palmas. ¿Por qué es tan importante el concepto de pueblo para nosotros los cristianos que nacemos en Argentina? Bueno, en primer lugar, digamos, claramente Jesús fue un rebelde, ¿no es cierto?, de su época. Alguien que, digamos, se rebeló contra un estatus quo, contra un sistema, digamos, rígido y flexible, que claramente generaba mucho sufrimiento, ¿no es cierto?, la opresión religiosa y la opresión social y política, y Jesús claramente, digamos, se revela contra eso, claramente desde su condición, por supuesto, de hombre-Dios, ¿no es cierto? Claro. Por lo cual, siempre bienvenida la rebeldía, en tanto cuanto, digamos, eso no justifique la violencia como camino de transformación, porque nosotros creemos en la paz como el único camino del diálogo y el encuentro como el único camino, digamos, para transformar, aunque ese proceso quizás sea mucho más lento, ¿no es cierto?, mucho más trabajado, por una parte. En relación, por eso, digamos, creo, digamos, en la rebeldía, digamos, de los jóvenes como, digamos, una instancia de cambio y de transformación, siempre y cuando eso sea, digamos, según los cánones de la paz, de la fraternidad, del encuentro y del respeto también por la idea distinta y por el posicionamiento ideológico, político, cultural, religioso, distinto. De eso hay que respetar a bajas tablas, ¿no es cierto? La segunda parte de tu pregunta que hablabas sobre el pueblo, a ver, todos los pueblos nacen en una matriz, digamos, nace en un contexto histórico particular y, por supuesto, digamos, según la inspiración de hombres y mujeres que le dieron como una identidad, un objetivo y un sentido a esa construcción social que se llama hoy Argentina y que tiene cualquier nombre de cualquier país, ¿no? Esa construcción social claramente ha sido, ha sido seguramente, digamos, cimentada a sangre y fuego, quiero decir, con mucho dolor, con mucha violencia también, ¿no es cierto? De hecho, nuestra historia argentina está sembrada, digamos, de esa construcción que fue hecha justamente a base de posicionamientos y de luchas y de enfrentamientos, que significó también muerte, ¿no es cierto? Pero bueno, esa construcción social tiene, digamos, una matriz fundacional que se arraiga en ideales muy altos, en valores muy altos, que nosotros, los argentinos de hoy, somos los depositarios y los custodios deberíamos ser, ¿no? Por eso me parece que toda esta grieta y este enfrentamiento creo que le hace como un flaco favor a esa idea de nuestros próceres que nos pensaron claramente como una familia, ¿no? que nos pensaron como una construcción, digamos, donde todos, a pesar de ser diversos, supimos ponernos de acuerdo para priorizar el bien superior que es la patria o que es la comunidad. Entonces, el contexto del nacimiento de nuestra patria, aunque nace, por supuesto, en el marco de una gran conflictividad, sin embargo, nace también en el contexto religioso, en primer lugar, porque, digamos, la mayoría de los congresales eran sacerdotes y religiosos, pero nace también en el contexto de hombres y mujeres con un gran ideal de patria para todos, para todos, por un gran sentido de familia, de hecho, nace en una casa de familia en nuestra patria, ¿no? Por eso creo que, me parece que hay ciertos valores que debemos recuperar y que tienen que ver con el sentido espiritual. La patria nace en un contexto netamente espiritual y en un contexto de familia y en un contexto de ideales, de justicia social, claramente, porque se pensó, los congresales de Tucumán pensaron una Argentina que incluya a todos, incluso a los indígenas que en ese contexto, en ese momento, era como impensable, pensaron en los que son, digamos, los dueños de la tierra, ¿no? Que eran nuestros ancestros indígenas. Y me parece que tenemos que recuperar esos valores de patria que nacen justamente en este contexto, un contexto espiritual, religioso, un contexto que pensó una patria para todos, absolutamente sin exclusiones, y un contexto claramente de familia. El contexto de familia indica, digamos, la fraternidad, la cercanía, la solidaridad, el compromiso de los unos con los otros. Ese es el alma de Argentina que me parece que se ha perdido y que tenemos que recuperar. excelente, padre, la verdad que me reconforta sus palabras, me reconforta entender que hay una persona tan importante por su militancia en nuestra provincia, en nuestro país, que venga a reivindicar esas ideas que son coincidentes con las mías, la verdad que yo creo que en esa misión estamos, encontrar una unidad en la diversidad y entender que de alguna manera Dios, la patria, con justicia social nos puede abrazar a todos. Fíjese, hay una situación que nos toca vivir ahora, primero quiero preguntarle sobre la praxis cristiana en el sentido de militancia cristiana, en ese concepto va a agregar mi pregunta. y voy a hacer un marco introductorio y quiero saber si usted coincide o no conmigo. Actualmente nosotros vemos que como usted decía hay poderes internacionales que definen agendas políticas y económicas y culturales que vienen en detrimento de los principios y valores, que vienen en detrimento de las raíces profundas hispánicas que nosotros como pueblo argentino tenemos que tienden a destruir tienden a destruir las instituciones y a desprestigiar las instituciones del orden como ser las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad tienen también la intención de destruir las instituciones educativas las iglesias por supuesto tienen la intención también de destruir los sindicatos y los lugares donde se discuten el derecho al trabajo tienen toda una misión compleja de venir a desbaratar todos los principios y valores que organizan nuestra vida en comunidad y que ponen un sentido de trascendencia y fundamentalmente atacando el sentido de la vida la dignidad de toda vida humana ese también es un elemento donde atacan y tratan de instalar en la conciencia de los individuos esas ideas extrañas que no son a mi modo de ver inocentes sino que cumplen un propósito seguir defendiendo el estatus quo entonces yo quiero que usted nos explique en ese marco de análisis en ese marco situacional si es que coincide o no digamos usted de alguna manera con su militancia nos marca un camino y un sendero frente a esta situación sí claramente quiero decir primero quiero primero digamos hacer un discurso una aclaración pues yo a toda esa movida ¿no es cierto? que los papas últimos están llamando como la cultura de la muerte y que digamos está afianzada claramente posicionamientos ideológicos que son anticristianos yo diría que inclusive mucho más que anticristianos son antiromanos antigriegos porque digamos si nos damos cuenta digamos hay como un ataque a lo occidental a la cultura occidental con los valores fundamentales que tienen que ver con el derecho romano entonces ahí se afianza el derecho a la vida a la dignidad de la persona y que tiene que ver con los valores religiosos judeo cristianos ¿no es cierto? digamos de tradiciones ancestrales que son bíblicas eso está claramente eso está los papás llaman digamos la cultura de la muerte eso para exponer un nuevo digamos este concepto de humanidad y de sociedad donde la vida está y el hombre absolutamente devaluado y desprestigial eso sí coincido en eso absolutamente es así pero lo que quería decir y por eso decía el paréntesis si vos sabés que yo no le tengo no me intimidan digamos estos procesos sociales estos procesos históricos no me intimidan porque yo sé donde estoy parado y todo cristiano católico debe saber ¿no es cierto? y nosotros estamos parados frente digamos a una iglesia que Jesús la declaró indestructible ¿me entiendes? es decir la iglesia es indestructible no porque lo decimos nosotros sino porque lo dijo Dios y entonces frente a esa digamos este realidad frente a esa verdad inobjetable ¿no es cierto? este las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti Pedro me parece que nosotros tenemos que mantenernos serenos y en una actitud de diálogo sereno por eso es que nosotros nos ofendemos nos maltratamos no buscamos imponer sino que lo que buscamos es proponer claro porque sabemos que la iglesia es una institución humana claramente pero que está animada por una verdad que es sobrenatural que es eterna e inmortal y eso debe dejarnos absolutamente tranquilos eso debe dejarnos absolutamente tranquilos ahora bien este en relación a tu a tu a tu pregunta digamos claramente yo milito para digamos la iglesia de Cristo y la defensa de sus valores y lo tenemos que hacer de una manera protagónica exacto vale es decir de lo que Francisco habla ¿no? cuando Francisco escribe el evangelio de la alegría y él tiene palabras muy fuertes para el mercado y especialmente para los sobrismos y para toda gente de evangelización en el hecho de que él dice parecemos ciegos sordos y mudos ¿no? estamos invitados a llegar llevar el gran anuncio de la salvación a la humanidad y parecemos ciegos sordos y mudos ciego es el que no ve la realidad una realidad que le desafía una realidad que lo confronta una realidad que lo llama digamos a una reacción entonces no vemos dice Francisco parece que no vemos sordos porque no escuchamos el clamor de un pueblo el clamor de un pueblo que digamos reclama digamos frente a tanta injusticia frente a tanta violencia frente a tanta cosa horrible digamos que de alguna manera ofende la dignidad de la persona y de la vida estamos sordos no escuchamos el clamor de un pueblo que clama y que reclama de parte de nuestros oídos abiertos y mudos porque no hablamos digamos tenemos que hablar es decir nosotros no tenemos una verdad que tiene que ver con una construcción de índole cultural o social nosotros nos afianzamos y nos plantamos desde una verdad que es eterna y que está digamos autorizada por el evento histórico del triunfo de Cristo sobre la muerte y su resurrección nosotros hemos triunfado sobre la historia la historia del odio de la muerte de la destrucción y de la violencia fueron vencidos por el Cristo glorioso de los siglos y por lo cual nosotros no vamos al mundo con un argumento tibio filosófico ideológico o cultural nosotros vamos por una verdad que es contundente y por eso es que tenemos que tener la valentía y el coraje de ver de oír y de hablar excelente excelente una consultita más y después vamos a hacer la oración padre yo les pido disculpas por todo este tiempo que le estamos robando pero le agradecemos un montón por su generosidad nosotros entendemos que en este tiempo hay un resurgimiento de los identitarismos esto quiere decir del sentido de pertenencia de los individuos a su patria a su pueblo a su cultura a su tradición sus principios y sus valores fundacionales entendemos que en el mundo se está dando este proceso donde la globalización está retirada y aparecen los nacionalismos podríamos decir pero que a grosso modo los tipos de nacionalismo que nosotros estamos viendo que son de naturaleza europea o en el caso de norteamérica son unos nacionalismos de exclusión es decir que plantean que su propio pueblo hay que defenderlo hay que priorizar el trabajo de su gente primero el trabajo de su gente pero inmediatamente empiezan a construir muros o si no a cerrar la frontera porque creen que el otro pueblo es inferior en ese contexto nosotros decimos bueno acá surgió un pensamiento nacional que es el pensamiento justicialista pero que Perón nos decía a nosotros que ningún pueblo es superior a otro pueblo y que todos tenemos que ser hermanos y ahí empiezo yo a enlazar el concepto de que el Papa Francisco dice llegó la hora de dejar de construir muros entre los pueblos hay que defender la identidad hay que ver que todos somos un crisol de raza que cada uno tiene su particularidad tiene que defender su identidad pero hay que empezar a construir puentes y a eso nosotros lo llamamos nacionalismo de inclusión en este nacionalismo de inclusión nosotros queremos un pueblo feliz y queremos la grandeza de la patria pero entendemos que no podemos caer en discriminaciones vanas por opción sexual por tampoco excluir por condición económica de clase económica ni por credo ni por cuestiones que tengan que ver con estatus culturales sino que tiene que ser un nacionalismo que abrace a todo el pueblo argentino proponga que la bandera celeste y blanca nos abrace a todos y que una buena vez Dios le demos la oportunidad a Dios para que empiece a bendecir a nuestra Argentina que traiga prosperidad que traiga oportunidades ¿qué opina usted al respecto? Bueno claramente nosotros como pueblo hemos nacido en nuestro reámbulo lo dicen nosotros somos un pueblo que nunca levantaremos muro y nunca tendremos legislaciones que resulten digamos discriminatorias y que yo estoy muy tranquilo allí porque la esencia del alma argentina desde el mismo nacimiento nos ha hecho resorcier como un pueblo absolutamente abierto a todos de hecho nosotros cuando hemos logrado nuestro mayor esplendor como nación digamos el genio argentino que fue famoso en el mundo digamos que tuvo que ver justamente con el encuentro de dos culturas ¿no es cierto? por lo cual el ADN de los argentinos está hecho justamente del encuentro de este crisón de razas que produjo esta Argentina que digamos creo que mantiene esa esencia de esa alma de absolutamente pluralismo apertura e inclusión aunque siempre va a haber en cualquier país en cualquier sector social una digamos porción mínima que se va a resistir y va a querer transformarse digamos como en un clúster o en un elitismo cerrado digamos sin apertura a los otros pero eso no es el caso de la Argentina ¿no es cierto? y por eso es que me parece que lo que a ver ¿qué es lo que necesitamos? es un gran desafío porque es cierto que digamos que los fracasos políticos de las distintas administraciones en la Argentina han lesionado la confianza y la fe del pueblo argentino y por eso es que digamos estamos como continuamente reeditándonos y reinterpretándonos lo cual no es malo me parece muy bueno pero tenemos que llegar a un punto en el que ponemos tema de consensual y hacer un gran contrato social que nos una de una vez por todas los argentinos para que comencemos a trabajar por la Argentina que todos deseamos y todos queremos ¿verdad? pero digo me parece que es un enorme desafío que tenemos digamos en llegar a ese consenso llegar a ese diálogo digamos en el que los opuestos puedan sentarse positivamente sin prejuicios sin reclamos para llegar a una definición necesitamos una definición digamos por eso necesitamos una oposición que sea sana oposición así como necesitamos un oficialismo que sea capaz digamos de tener una actitud plural de diálogo de integración y de inclusión ¿no es cierto? así que me parece que todavía hay mucho tramo por recorrero de los argentinos debemos sanar el albe sanar las heridas pero me parece que lo que se exige es justamente eso ¿no? una mesa de diálogo plural donde una sala dialéctica los opuestos puedan ser reconciliados y que surge entonces esa nueva síntesis que será digamos esa idea de construcción social desde una diversidad reconciliada con un alto y profundo compromiso social una sensibilidad de prójimos que tengan especialmente a los más pobres y bueno arrancaremos desde allí pero estoy claramente de acuerdo en que tenemos que dialogar tenemos que consensuar y tenemos que hacer un gran contrato social para comenzar a llegar a definiciones que son importantes para el progreso y el crecimiento y el desarrollo de la patria excelente excelente que bonitas palabras padre que bonitas palabras la verdad que me reconforta mucho y me da esperanza que eso y creo que a través de la radio también a nuestra audiencia le llega llega esto llega llega absolutamente bien padre fíjense que leemos bastante en su tiempo y le agradecemos nuevamente un montón por su generosidad por estar compartiendo con nosotros acá nuestro programa primero la patria desde las palmas chaco para todo el país porque estamos saliendo también en las redes sociales les quiero pedir una última consigna que es una oración por el gobierno nacional el gobierno provincial y los gobiernos municipales quiero pedirle una oración por el pueblo argentino que en este contexto vemos que está severamente debilitado los lazos de fraternidad de comunidad de tolerancia de aceptación donde no existe la misericordia y el perdón sino que todo se mueve en la lógica de la venganza donde nosotros no nos terminamos viendo que de hecho los seres humanos nos vemos como el hombre lobo del hombre y no como hermanos como es nuestra propuesta cristiana y queremos reivindicar esa hermandad entre los argentinos y fundamentalmente queremos evitar el derramamiento de sangre no puede ser que tenga que haber una guerra civil para que alguna de los responsables de ser clase dirigente acá en Argentina o gobernante tenga recapacite o tenga que darse cuenta de que tiene que cambiar de rumbo a lo mejor el Espíritu Santo lo puede tocar y lo puede transformar y para eso padre le voy a pedir una oración por el pueblo argentino en su totalidad dirigentes y dirigidos todos los nacidos en esta tierra que hoy estamos viviendo una situación difícil muy bien vamos a dirigir entonces nuestras legañas a Dios padre y creador de todo lo que existe te pedimos que mires con ojos de gran amor de gran providencia a tus hijos que viven en Argentina te pedimos una bendición y una mirada especial a nuestra diligencia para que ellos que toman decisiones que inciden verdaderamente en la vida concreta de los ciudadanos abran sus mentes sus corazones para que la acción del Espíritu que es la luz que se derrama desde lo alto pueda dirigir sus pensamientos y también sus discernimientos a la hora de tomar decisiones en este contexto de pandemia de enorme dificultad para nuestros hermanos argentinos te pedimos que dirijas especialmente una mirada también de gran bendición sobre todo de la población especialmente aquella que sufre aquella que ha perdido sus seres queridos te pedimos que el amor que nace siempre de tu corazón paternal misericordioso y compasivo se derrame en el alma de cada uno de nosotros para que cada uno de su propio lugar pueda construir esta historia social argentina de compromiso de amor y de fraternidad y solidaridad para todos los ciudadanos argentinos ayúdanos a tomar conciencia de que somos un solo pueblo una sola nación de que todos estamos unidos no solamente por los lazos históricos en el instante de nuestra fundación sino porque vivimos bajo un mismo sol y caminamos sobre una misma tierra que nos da una identidad y que nos hace hermanos más allá de nuestras diferencias que nuestra Madre Santísima la Virgen María que en Argentina está bendecida por el manto de Luján pero que en esta parte de la Argentina nosotros gustamos y la llamamos Madre del Tatín que guija también su mirada de misericordia para que siempre nos lleve hasta la presencia de su divino Hijo Jesús derrama sobre la patria paz progreso bienestar y salud para todos los argentinos en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Muchas gracias Padre Rafael ha sido un lujo para nosotros un honor compartir esta entrevista está siempre invitado para participar y bueno esperemos que en algún momento cuando podamos transitar nuevamente poder encontrarnos con usted y tener una charla personal personalmente con mucho gusto con mucho gusto le mando una bendición enorme y un abrazo grande y le agradecemos saludos muy particular bendición a toda tu audiencia especialmente para las palmas cariños gracias Padre bendición hasta luego gracias gracias un abrazo social y comunitario la cristian a florecer a iluminar en las luchas sociales en el campo donde se da el debate por la dignidad que eso es grandioso entonces para nosotros es un gran honor haber compartido esta entrevista así que muchas gracias para los que nos están escuchando a través de nuestra radio en nuestro programa primero la patria y también aquellos que nos están viendo desde facebook un abrazo grande bendiciones será hasta la próxima